bienvenidos un día más al canal y justamente hagan de ser unas ofertas nuevas en el playstation y me ha saltado porque yo tengo puesto este remaster bueno la trilogía entera tengo puesto en favoritos para ver cuando se lo sacan a muy buen precio y bueno la verdad que la han puesto a 17 euros que está está muy bien pero no voy a ser ingenuo y no voy a dejar que me estafen sabes por mucho de las 16 euros que vamos a hacer vamos a jugar crisis remaster que está en playstation plus lo puedo jugar gratis vamos a ver qué nos ofrece y si realmente vale la pena comprar la trilogía completa hombre español por favor lo que sí sé es que creo que está doblado al castellano entonces ya por ahí sangre sí sangre sí como que sangre accesos directos traje no sé qué es eso dificultad normal primera persona se puede poner en tercera a no pero sólo cuando manejas cosas mal lo de acceso directos a traje no sé qué es eso la verdad configuración vídeo voz de traje ahí le puedes quitar en la voz es que a lo mejor es muy pesado ya veremos gráficos desempeño que es ray tracing pero ya y motion blur quítalo vale un jugador nueva partida disfrutando normal vamos a ver vamos a ver qué tal está ya dije a mí los shooters primera persona me suelen gustar bastante pero claro ahora hay que ver si realmente es un remaster como lo llaman o no yo sé que hubo muchísima polémica entonces pues vamos a ver vamos a ver si la polémica era real ficticia exagerada realmente esto es una castañita a ver claro si resulta ser una castaña pues bueno ya lo puedo quitar de favoritos al juego de la store y me puedo ahorrar 17 euros nene 7 días después o no sé ni lo que va a pasar pero vale islas lexmar mar de las penas 14 de agosto de 2020 se ve un poco truscus eso eh ya me loco pero se ve un poco truscus esa isla se ve un poco arcilla no parece que habrá una tormenta eléctrica negativo sky chief no hay señales de tormenta el cielo está despejado cambio recibido centro de mando habrá algún fallo tiempo estimado a la zona de asalto tres minutos hola nomad veo que sigues con nosotros eh bien escuchen caballeros el servicio de inteligencia informa de presencia militar en la isla tenemos el elemento sorpresa usémoslo los norcoreanos no pueden saber que estamos aquí ni se darán cuenta de que les ha pasado puede saiko presta atención esto es una operación clandestina nuestro trabajo será localizar y evacuar no estamos en guerra no profeta sabemos por lo menos si esa gente sigue viva eso es lo que hemos venido a averiguar perdimos el contacto con el doctor Rosenthal hace una semana cuando el ejército norcoreano tomó la isla hace dos días captamos una señal de socorro del buque de investigación del equipo alguien ahí abajo quiere ser encontrado equipo raptor nos estamos acercando de momento el doblaje muy bien ¿sabes? o sea que que esté doblado al castellano ya le da un plus para caídas al señal verde en cinco cuatro tres dos uno vamos vamos ahora let's go madre mía que recuerdo de metal gear esto nos veremos en la zona de aterrizaje bien el COEC quiere que ahora persigamos arqueólogos será pan comido he oído hablar de este tipo habrá encontrado algo importante para llamar tanto la atención en fin apuesto 50 pavos a que Rosenthal no es la razón por la que estamos aquí dejadlo equipo centraos tenemos poca información de inteligencia el comando de operaciones se traslada al USS Constitution hasta que tengamos señal clara estamos solos paracaídas a mi señal ahora pero que diablos habéis visto eso nomad ha caído han perdido su paracaídas he perdido el paracaídas mi maldito paracaídas no está no tengo suministros ni reservas manteneos juntos chicos estáis sobre agua el traje absorberá el impacto bueno el agua se ve bien y el actor de doblaje que interpreta al prota me está gustando bastante y este ha caído continuada la zona de aterrizaje Aztec no recibo señal de vídeo de tu unidad informa Aztec informa maldita sea el lagazo este el golpe contra el agua ha sido fuerte hay funciones del traje desactivadas haré un diagnóstico rápido tu señal de vídeo se está perdiendo intentaré reajustarla energía crítica el traje vuelve a dar señal seguimos sin noticias de Aztec nomad reúnete con Jester y vea la posición de Aztec prueba la pantalla de objetivos eh mola eso eh o sea a lo mejor le quito el sonido al al tío ah y gasta energía del traje al correr y también se tumba oh ha traspasado la roca maravilloso aseguraos de acoplar el silenciador y el dispositivo táctico es puntero láser oye eso mola mucho ¿no? lo que yo no sé es el dispositivo táctico que es mira reflex eso que es para dormir a la peña o algo madre mía pues he durado poco camuflaje activado joder tío es un poco raro el tema de los disparos eh coger que es el arma blindaje máximo ah y esto también se la puede ah pues esto será el dispositivo táctico eh claro el dispositivo táctico es el de los es el de los dardos blindaje máximo Ya ves, eh, va como Superman Tú, corriendo Qué movida Venga, vamos a llegar a Aztec No estoy solo aquí fuera ¿Qué es lo que hay, Aztec? Capea, una patrulla de cuatro hombres ¿Estás en peligro? Negativo, pero están cerca Espera, hay algo ¿Qué cojones? Aztec, dime algo Madre santísima Aztec, informa, ahora No temeré mal alguno No temeré mal alguno No temeré mal alguno Profe, socorro Nomad, y este herida por él Ahora, venga, corred Venga, venga, venga Energía crítica ¿Qué es eso? Que hay un Predator por ahí Venga, venga Venga, venga ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿No has oído eso? Esto no me gusta nada Venga, con cinemáticas y todo Hostia Jester, informa ¿Cuál es el estado de Aztec? Está muerto, jefe Joder, ¿se puede saber qué está pasando ahí fuera? No lo sé Pero no creo que estemos solos ¿Qué tenéis? ¿KPA? Negativo, señor Tenemos cuatro coreanos muertos Pero no creo que Aztec les matara Algo quitó a estos tipos de en medio Los cuerpos están hechos pedazos Bien Presentad vuestros respetos y continúad Nos veremos en la zona de aterrizaje ¿Qué hacemos con Aztec, señor? ¿Vamos a dejarle colgando en este lugar? Negativo Voy a vaporizarle No podemos permitir que el traje llegue a manos de los coreanos Alejaos de ahí O sea, que él nos puede vaporizar, pues Es peligroso eso, ¿no? Se le puede ir el dedo y quemarnos a nosotros Jester, ocúpate del equipo y protege la trayectoria Nomad, ve a la zona de aterrizaje Recibido, jefe ¿Qué viene ellos, profe? Alto, veo movimiento delante Pasa al modo camuflaje Camuflaje activado Patrulla del KPA Encargaos de ellos Rápido y en silencio Me falta otro, ¿no? ¿Eso se puede cambiar? El agacharme al círculo, tío Conferración mando No No Aquí Agacharse Vale Ahora, tío Ahora con los últimos Lo tengo puesto, tío Y luego si Me mantengo fuerte Ah, estoy solo, ¿eh? Hostia Yo esa no Yo esa no me la sabía, ¿eh? Nomad, he perdido la comunicación por satélite con el COS Despliegue táctico cancelado El KPA estará usando un transmisor de interferencias cerca de tu posición Encuéntralo y destruyelo Recibido, profe Estoy en ello Oye Pues poquita broma, ¿eh? Menos por los lagazos esos de los puntos de control Me está pareciendo bastante guay, tío Vale Oh Mierda, han pedido refuerzos Unidades enemigas hacia vuestra posición ¿Qué hace? Camuflaje activado Blindaje máximo Blindaje máximo Hostia, tío Qué fuerte estoy, ¿no? A ver, con las balas no explota, ¿sabes? Hostia, loco Ah, no, llegan las balas ahí Mierda, han pedido refuerzos Unidades enemigas hacia vuestra posición Camuflaje activado Camuflaje activado Energía crítica Buen trabajo Sistema táctico Vea la zona de aterrizar Oh Camuflaje activado Coño Nuestros amigos Hay enemigos en la zona de aterrizaje Saiko y yo avanzamos a la posición de la señal Un punto de control del CA Bloquea el camino Valle arriba Encárgate de ellos Transmitiendo coordenadas A ver, está bien Pero se nota que la inteligencia artificial No está remasterizada No, espérate Ahora Ahora Mierda Mierda No me digas Coño No 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 ¡Gracias! ¡Mira los que perros, eh! ¡Anda! ¡Ah, pero munición baja de verdad! Vale ¡Hostia, tío! ¡Ah, y esta tampoco tiene balas! Camuflaje activado, energía crítica ¿Ah, en serio? ¿Qué cojones? ¿Eh? Coger munición Vale Vale Camuflaje activado Energía crítica Escuchad, hemos rastreado la señal de socorro hasta un valle a tres kilómetros dirección este Saigo y yo estamos de camino Y dale encuentro, pero tened en cuenta que las fuerzas enemigas están por todas partes Recibido, profe ¿Puedo robar el coche? Ojo A ver, esto a lo mejor lo que interesa A ver, esto a lo mejor lo que interesa es ponerlo en tercera persona, ¿no? Toma, atropellado ¿No? No llames la atención Silencio Llamar a los refuerzos Uf No llames la atención Especiales indican que el KPA tiene un puesto de mando en la península oriental Infiltrate y comprueba si cuenta con servicio de inteligencia en esos asentamientos Cargando coordenadas Recibido No tenemos mucho tiempo, no llames la atención Usa el modo velocidad Tenemos un punto de control del KPA ahí delante Necesitarás potencia de fuego para superarlo Lleva granadas y las encuentras Y acercas a una línea de discapacidad Utiliza las granadas para abrirte camino Nomad, dirígete al punto de reunión Lo antes posible Hay algo que tienes que ver Uah, estoy muerto Tenemos un punto de control del KPA ahí delante Necesitarás potencia de fuego para superarlo Lleva granadas y las encuentras Te acercas a una línea defensiva del KPA Utiliza las granadas para abrirte camino Ve al punto de control Usa el modo velocidad El tema ese de las granadas Ojo, una escopeta, loco ¿Y esto qué se le puede meter? De locos Nomad, dirígete al punto de reunión lo antes posible No hay algo que tienes que ver Vosotros venid No me creería Si os voy a ir Vosotros venid 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 Camuflaje activado Camuflaje activado Camuflaje activado Camuflaje activado Hola Venga ya tío Otra vez Necesitas las potencias de fuego para superarlo Lleva granadas y las encuentras Te acercas a una línea defensiva del KPA Utiliza las granadas para abrirte camino Ve al punto de control Usa el modo velocidad Nomad, dirígete al punto de reunión lo antes posible Claro, yo me he ido para otro lado, ¿sabes? Pues espérate que no tengo energía Ahora A ver, yo jugué al Crysis 3 y me gustó bastante Pero claro Si es que no parece que hayan tocado O sea, habrán tocado Porque gráficamente será diferente y tal Pero No se me chirría mucho ¿Podéis creerlo? Parece que alguien ha tenido algún problemilla para aparcar el barco Hemos llegado a un camino sin salida Además he perdido el canal seguro con el comando de operaciones especiales Hay demasiadas interferencias en el... Creo que tengo algo Un mapa topográfico Hay una zona marcada El lugar de la excavación debe de encontrarse en este valle ¿Cómo puedes estar seguro? No lo estoy Pero es lo único que tenemos Tenemos que seguir en marcha No iré a ningún sitio Hasta que no me des algunas respuestas No me trago la estupidez esa de localizar y evacuar A ver ¿Desde cuándo tienen los norcoreanos un puto rayo congelante? ¡Joder! Me siento como si hubiera aterrizado en un puñetero cómic Os he dicho todo lo que necesitáis saber ¡Esos son tonterías si lo sabes! Hasta que está muerto y no tenemos ni idea de qué lo mató Lo vi de cerca, jefe Estaba despedazado, rajado por la mitad ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque no creo que sean solo coreanos Jester tiene razón Si Rosenthal fuera un simple chiflado No estaríamos aquí Corta el rollo, Psycho Todos habéis recibido órdenes Nuestro trabajo es encontrar a esa gente Y eso es lo que vamos a hacer ¡En marcha! ¡Es una orden! ¡No es posible! ¡Aquí hay algo! ¡Buah! ¡Madre mía, loco! ¡Adelante, moveos, moveos! ¿Lo has visto? ¿A dónde ha ido? ¡Por aquí, vamos, moveos! ¿Y si nos ponemos en hipervelocidad? ¡Buah! ¡Se está cargando todos los norcoreanos, esto! ¡Venga! ¡Queremos que encontrar al Jester! ¡En marcha! ¡Venga, venga! ¡Veo, veo! ¡Energía crítica! ¡Oh! ¡Oh, pandita de carga y todo! ¡De locos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hijo de la puta! ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre, jefe? ¡Estamos cayendo como moscas! ¡Es lo diría si lo supiera! ¡Tenéis mi palabra! ¡Apartaos! ¡Tengo que vaporizarle! Es una locura Eso de vaporizar a la peña Aunque se vaporiza el traje Pero como estás dentro de él Pues Oye Poca broma La verdad es que me está gustando bastante No sé si como para A ver, tampoco es tanto 17 euros Pero Ahora mismo No estoy yo como para jugarme tres juegos Vale ¿Dónde estás? Venga Ah, la típica Vale, se puede guardar O esto, nada, ¿no? Nos vamos por aquí Este probando Crisis de Master Le doy un 6 Pero claro No estás comprando este juego Cuando compras la trilogy Compras otros dos más Entonces si no te dejan probar Los otros dos En principio este tiene que ser el peor, ¿no? El 3 tiene que ser el mejor de todos Probablemente Pero bueno Decidme qué os ha parecido a vosotros A mí la verdad es que Oye Me ha sorprendido bastante Así que si os ha molado Dejad ahí un buen like Apoyad el vídeo en la caja de comentarios Contadme qué os ha parecido Y nos vemos el próximo día